Yo creo que desde el momento en que existe una ladrillera dentro de la mancha urbana, es una ladrillera que pues impune, no sé si impune sería la palabra perfecta, pero yo creo que esta es una actividad que no se puede desarrollar dentro de la mancha urbana por la propia naturaleza de las enfermedades que después se desarrollan en los habitantes y si estamos buscando el beneficio de los habitantes, pues tenemos que retirarles precisamente estos focos fuertes de contaminación en todas aquellas áreas donde estén habitando los ciudadanos duranguenses.